suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones por un lado la cepal en el sistema de cuentas nacionales define las instituciones sin ánimo de lucro aquí hablamos sin fines de lucro como entidades para producir bienes y servicios en nuestro país incluso son para otro tipo de situaciones cuyo estatuto jurídico no les permite ser fuente de ingresos beneficios u otras ganancias financieras para las unidades que las establecen controlan o financian básicamente aquí se refiere que es que el ingreso nunca puede ser ni las ganancias pueden ser objeto de reparto en el marco técnico contable es importante tener en cuenta que por regla general las están están obligadas a llevar contabilidad y en la mayoría de los casos deben tener revisoria fiscal existen normatividades especiales para algunos grupos o algunos tipos de entidades frente al tema del manejo de las nif hay que tener en cuenta que nuestro país se hizo incentivo los marcos contables normas internacionales de contabilidad etcétera se hicieron extendidas para todas las entidades y si uno mira hay cosas que no son muy pertinentes para las entidades sin ánimo de lucro cuando mira uno las normas contables no no obstante aquí como funciona nuestro marco en la ley 1314 del 2009 y siguientes decretos reglamentarios cuando una de sal las de sal están llevadas obligadas a llevar contabilidad deben cumplir con los marcos términos contables y no se puede hacer un cumplimiento parcial se le tiene que dar cumplimiento a todas las normas así uno mire que muchas nunca o no deberían darse plena aplicación a las mismas dentro de eso es importante resaltar que tanto la cámara de comercio organizaciones que representan a la cesal y el mismo estado están revisando normas tanto que mejoramos la definición de ciertos grupos de sal y también que se acomode un poco mejor el tratamiento contable sobre todo para la determinación del excedente del beneficio neto excedente que entre nuestras normas internacionales tiene que ver con las normas relacionadas con la obtención de utilidades y al impuesto sobre las utilidades que en nuestro país es el impuesto sobre la renta no obstante se apliquen las normas generales si es muy importante tener en cuenta que para la cesal por su misma lógica por su mismo objeto social debe dársele un tratamiento contable en la información contable superar el tema financiero para ir a aspectos que trasciendan al cumplimiento del objeto social de estas entidades personas y Gracias por ver el video.